Hola, buenos días. ¿Cómo están? Estamos en la sesión número 20 del seminario Vivir el Confinamiento, Internet como herramienta clave. Y bueno, pues como hemos comentado, es un seminario que arranca justamente unos meses después, yo creo, unos días después de que está este confinamiento y tiene que ver mucho con la forma en que nosotras, Arely, Rosario y yo, empezamos a gestionar parte de nuestras emociones. Y bueno, en este seminario hemos tenido la oportunidad de reflexionar sobre nuestras comunidades, hemos tenido la oportunidad de tener como invitados justo para hablar de temas distintos, ¿no? Nos hemos dado la oportunidad de disfrutar, de observar, de hablar acerca de cosas simples, de cosas profundas, de cosas todos de una u otra manera estamos viviendo. Y sobre todo, creo que lo más importante en esta experiencia de Vivir el Confinamiento es que nos ha permitido conectarnos aún más con lo humano. Y en este tema de lo humano nos hemos preguntado que qué es más humano que la propia condición de fragilidad, de vacío y de desesperanza que aquella que desemboca en lo que se denomina como depresión, el punto más hondo de la pérdida de sentido y de razón de vivir. Por diversas coyunturas he tenido y creo que todos hemos tenido conversaciones acerca de los mecanismos que se detonan ante procesos depresivos. Se trata de una condición que no distingue edad, que no distingue género, que no distingue condición social. A mí me ha tocado tomar de la mano a jóvenes hermosos y fuertes que se perciben ahogados ante la angustia de saber que otros jóvenes debaten entre la vida y el muerto. Me ha tocado abrazar corazones resquebrajados por la ausencia de algunos que encontraron en el suicidio la forma de acabar con su tristeza. Y yo creo que hablar de este tema es muy, muy importante, muy necesario, porque lo decíamos hace un ratito antes de salir al aire, que hemos sido creo que en buena medida a veces construidos para mostrar o para hablar solamente de las cosas positivas que nos pasan. Y nos cuesta mucho trabajo, a veces hasta nos da pena, cuando nos sentimos mal, cuando alguien nos pregunta cómo estás, la respuesta inmediata que tenemos es estamos bien, aunque por dentro estemos desechos. Y entonces se trata de que también aprendamos que todas las emociones son parte de la condición humana y que tenemos que aprender a hablar de la alegría, como de la tristeza, como del enojo, como de la depresión y entender cuándo una de estas emociones se convierte en un problema de salud. Creo que esa es la parte fundamental. Y bueno, para esto esta mañana nos acompañan Isidro y Greta, que además de compartirnos parte de su experiencia y de la red que de pronto están articulando con jóvenes que tienen que hablar de este tema de la depresión, bueno, estarán para ello Greta y Isidro. Y Mariela y Fanny nos acompañan desde su experiencia profesional para poder tener acentos que nos permitan también saber cuál es el camino que debemos seguir cuando nos encontramos en una situación de depresión. Entonces, bueno, bienvenidos y bienvenidas. Un gusto tenerles aquí. Y bueno, le dejo en la voz a Rosario Arely. No está con nosotros, nos va a estar siguiendo por su celular. Si llega la luz, porque se le acaba de ir la luz. Entonces, bueno, si llega la luz se conectará. Si no llega la luz, nos estará acompañando ahí en el chat. Rosario. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo en principio agradecerle muchísimo a Greta, a Isidro, a Fanny y a Mariela, que nos acompañan para hablar de este tema que siempre es importante. Ya lo decía Ivette, no quisiera como ser muy reiterativa en eso. Simplemente decir que, sin lugar a dudas, en el marco de este larguísimo encierro, y cuando digo larguísimo, estamos absolutamente convencidos que es muchísimo más largo de lo que nos pudiéramos haber imaginado en un principio, ¿no? O sea, las autoridades nos lo han ido manejando poco a poco. Que un mes, que dos meses, que yo no pensaba que esto iba a acabar en un principio. Y la verdad es que cuando nos ponemos a revisar cómo se han vivido las pandemias que han acontecido a lo largo de la historia, pues nos damos cuenta que normalmente tardan sus dos o tres años, ¿no? Entonces, quizá empezaría a valer la pena imaginarnos que esto va a ser mucho más largo de lo que imaginábamos en un principio. Porque si vamos pensando como que es un mes y dos meses, y no sé qué, a lo mejor se nos va a hacer mucho más eterno. Y quizá si pensamos que van a ser tres años, pues decimos ya llevamos la primera, tercera parte, ¿no? En este contexto, sin lugar a dudas, una de las grandes cantidades de cosas que nos han tocado afrontar como generación. Porque nos ha cambiado la vida, pero por supuesto. Pero una de las principales cuestiones que nos han venido a modificar son los temas relacionados con salud mental. Justamente uno de los primeros temas que abordamos cuando empezamos con este seminario fue el tema de salud mental. Muy empezando la pandemia, en aquella ocasión habíamos conversado con un psicólogo, una psiquiatra y una psicoanalista, ¿no? Un psiquiatra, una psicóloga y una psicoanalista, para que nos contaran qué era a lo que nos íbamos a enfrentar, porque apenas estábamos empezando la pandemia. En aquella ocasión estuvo con nosotros el doctor Esquibias, que es psiquiatra. Estuvo Mariela, que hoy está también aquí con nosotros. Ella es psicoanalista y ella nos acompaña desde la ciudad de Vallablanca, de Argentina. Yo siempre hago bromas con eso, porque digo que si es psicoanalista, tiene que ser Argentina, ¿no? No, ¿de dónde? Y estuvo una psicóloga con nosotros. Y abordamos el tema de la salud mental de manera general, ¿no? Un poco en términos de lo que se venía y de cómo íbamos a sentir estas modificaciones en nuestra salud mental en general. Pasados ya cinco meses después de aquella primera charla, no nos imaginamos que esto iba a durar tantísimo tiempo, hay un tema dentro del vasto tema como muy general de la salud mental, hay uno en particular que estamos convencidos que ha empezado a sendrar en los espíritus en lo general. Y esto no tiene una marca específica, ¿no? O sea, no hay un patrón único que lo permite identificar. No importa que seas hombre, mujer, que seas niño, porque a los niños también les sucede. De luego pensamos que uno por ser niño ya es feliz y no. Hay muchos niños que también lo padecen. Entonces, no es una cuestión de género y tampoco de edad y tampoco de condición social. Es algo a lo que nos enfrentamos de manera cotidiana. Siempre nos acecha, digamos, como la sombra de los problemas de depresión. Si hay lugar a dudas, en medio de una pandemia, derivado de toda esta condición de encierro a la que estamos sometidos por meses, con toda certeza se acentúan eventualmente estos problemas. Se acentúan estos problemas porque se nos confunden con todo lo demás. Y justamente para hablar acerca de esto, acerca de la manera en que se han venido acentuando estos problemas eventualmente en el marco de una pandemia, lo que nos parecía interesante era conversar acerca de lo importante que es conversar de este tema. Ponerlo sobre la mesa y mirar al monstruo de frente. Porque casi siempre es como el elefante que está en la sala, ¿no? O sea, que ahí está, no se está estorbando y nunca nadie quiere hablar de él. Y un poco empezar a reconocer y verlo y decir, oigan, está bien estar mal, está bien estar mal. O sea, también se vale estar mal. También se vale que no encuentres solución y también se vale que estés triste. Pero no es una cuestión que se solucione con el clásico échale ganas. Mi querido amigo psiquiatra Héctor Esquibias, él siempre dice, no, no le eches ganas. No se dice échale ganas, se dice háblale a tu médico, ¿no? Háblale a tu médico. Y si pudiéramos crear una conciencia acerca de eso, sería distinto. Por supuesto que hay distintos niveles y ya de eso nos hablarán desde la perspectiva médica, un poco con una mayor cuestión como de expertise, desde estas reflexiones que como personas comunes y corrientes del reino de este mundo, profesionistas sin duda, pero que también están interesados en estos temas, no desde la cuestión médica, sino desde las cuestiones como personales y sus problemáticas personales, conversar acerca de estos temas. Hay distintos niveles de depresión, todos lo sabemos. Algunas depresiones tienen una atención mucho más, digamos, de terapia conductual, ¿no? Que se arreglan por ahí. Hay otras que sí requieren, por supuesto, tratamiento médico, ¿no? O sea, no es que te vas a curar nada más con echarle ganas. Hay muchas cosas, muchas cuestiones, pero creo que aquí había una pregunta y me gustaría empezar por ese lado, porque había un abordaje que le interesaba, tanto a Isidro como a Greta, y permítame empezar por esa parte, que tenía que ver como con si las, digamos, estos cuadros de depresión surgen simplemente como derivados de ciertas presiones que tienes en el medio ambiente o si tienes ciertas predisposiciones. Me parece que era por ahí por donde a ustedes les parecía importante iniciar esta reflexión, Greta, Isidro. ¿Sí? Isidro, ¿tú qué eres? Bueno, yo... La mayoría de género, pues, te vas a empezar. Ya, está bien. Bueno, sí, totalmente, sí. Bueno, me vuelvo a presentar, soy estudiante. Realmente llevo con años con un diagnóstico de depresión severa. Empezó en la universidad y, bueno, continúa porque es severa, ¿no? Es casi, casi, por así decir, de por vida. Y lo que decía la doctora Rogel, muy cierto, hay que hacer muchos matices, muchas diferenciaciones. Eso, bueno, ya se dan cargo las especialistas del tema de salud. Pero, sin embargo, sí, este, bueno, yo sí, por ejemplo, quisiera como encuadrar, decía una palabra usted, doctora, de ser felices. Yo creo que las personas deprimidas no es que no seamos felices. Simplemente tenemos una cosita ahí, una piedrita, lo que sea, como le queramos llamar o como lo queramos sentir. Lamentablemente, eso es como, o sea, ese tipo de confusiones son más frecuente, son lo más frecuente, más bien. ¿Por qué lo confundimos con estados de ánimo? Y, bueno, por ejemplo, en mi caso, ya que lo dice usted, en mi caso es una cuestión, y lo digo, no porque yo lo quiera decir, sino porque así me lo han diagnosticado, prácticamente genética y casi, no al 100, pero en gran porcentaje bioquímica, que yo no puedo controlar. Claro que ciertas coyunturas o ciertas circunstancias me la hacen florecer, sí, o si me pongo a pensar en ciertas cosas, sí. Entonces, bueno, empezaría yo con eso. Habrá gente que será a partir de ciertas coyunturas, ciertas cuestiones ambientales, y habrá otros que, lamentablemente, lo tenemos como por naturaleza o genéticamente, etc. Y, bueno, yo empezaría con eso. Bueno, por mi parte, yo soy Greta Díaz, soy periodista, también soy especialista en violencia género y políticas públicas. Y, bueno, yo a los 23 años, creo, fui diagnosticada con distimia, que es el equivalente a una depresión crónica. Entonces, a diferencia de Isidro, que para él es, bueno, por lo que hemos platicado, pues para él es evidente que está deprimido, ¿no? O sea, es un no quiero hacer, no me levanto, no nada. La depresión crónica o la distimia lo que hace es que es súper sigilosa, ¿no? Entonces, va como entrando a tu vida poquito a poco. Y, de repente, un día ya llegas al no quiero hacer para qué me levanto, para qué hago, pero no llegas al extremo, por ejemplo. Porque a veces creemos que la depresión es este sentimiento de bañar. Hoy no me voy a bañar y me voy a quedar en pijama todo el día. Y no quiero, inclusive, pensar que siempre, siempre llega al suicidio. No es así. Y creo que tener esas, como todas esas cargas sobre la depresión, hace que no aceptemos que tenemos depresión, ¿no? Claro, porque hay depresiones que son súper funcionales. Claro, y mi depresión es muy funcional, ¿no? Y es parte de la distimia, que la distimia te permite ser funcional. Y eso es lo peor de la distimia que tú no te das cuenta, ¿no? O sea, toma demasiado para que te des cuenta. Entonces, yo pensaba que así era la vida, que era común, hasta que un amigo me dijo, pues es que me diagnosticaron con distimia. Y yo, bueno, ¿qué es eso? Y ella me dijo, pues, o sea, es alguien con quien tengo mucha, mucha confianza y que ahora le agradezco mucho que me lo contara, ¿no? Y me dijo, pues es que en las mañanas no me puedo levantar y atraso el despertador hasta una, dos horas, ¿no? O sea, está suena y suena. Y hasta el momento en el que digo, si no me levanto ya, voy a llegar tarde a trabajar, hasta ese momento me levanto. No me arreglo. O sea, me empezó a dar como muchas cosas. Me dijo, no duermo en las noches. O sea, estoy, todo el tiempo estoy dando vueltas, duermo por ratos, ¿no? Y cuando me dijo todo eso, yo dije, ah, que eso no es normal. O sea, que no uno duerme así. O sea, hay gente que duerme ocho horas seguidas. Y entonces empecé a preguntar con mis amistades y la gente me decía, ¿cómo? ¿Tú no duermes ocho horas seguidas? Y yo, no. O sea, yo no sabía que la gente cerraba los ojos, pasaban ocho horas y abría los ojos. O sea, para mí eso no existía. O sea, entonces empecé a detectar varias cosillas. Y bueno, ya después mis que me ampeoró mucho por factores externos. O sea, eso sí tenía que ver con factores externos que estaban llegando a mí en ese momento, a los 23 años sin trabajo, con problemas sentimentales, con, bueno, todo lo que digan de 23 años, yo creo, ¿no? Y dije, ok, tengo que ir a ver a un especialista. Y efectivamente, ¿no? Me hicieron exámenes, me hizo muchas preguntas. Y pues es algo que tengo de toda la vida. O sea, yo no recuerdo la vida sin distimia previa a los 23 años. Claro. Yo soy periodista y entonces eso me hace cuestionarme todo y cuestionar, ¿pero por qué? ¿Y por qué yo, no? ¿Y por qué a mí? Y de repente empecé, o sea, con terapia y con la psiquiatra, empecé a ver, pues, que tengo familia que también es depresiva, ¿no? O sea, que mis abuelos son depresivos, que mi madre tiene tendencia a ser depresiva, pero que ella misma tiene mecanismos que la sacan de ahí, ¿no? Y podrá tener malos días, pero ella solita se sale de ahí. Entonces empecé a preguntar si era genético o si era algo que me había pasado a mí. Y pues, si bien, o sea, las y los especialistas no han logrado saber, ¿no? Si las cuestiones de salud mental son genéticas o sucede algo. En mi caso, por ejemplo, pues, hay teorías de estuve en un accidente muy fuerte a los 9 años, porque se cree que a veces puede ser por traumas, por golpes fuertes. Estuve en un accidente a los 9 años y creemos que pudo haber sido, ¿no? Porque inclusive yo recuerdo, o sea, ve las fotos y soy muy distinta a partir de ese accidente. O sea, ahí hubo algo que marcó mi vida. Pero sí creo que cada depresión o cada cuestión de salud mental es muy distinta, ¿no? Y lo que me sucedió a mí no necesariamente le sucede a alguien más. Y los estudios, bueno, porque además el tema me gusta muchísimo y desde el periodismo me he metido también a trabajarlo. Y los estudios dicen, pues, no sabemos, ¿no? O sea, bien puede ser genético o bien puede ser aprendido. O sea, ¿qué me dice? ¿Qué no me dice? Que como yo vi a mis abuelos deprimirse, como yo vi a mi mamá con malos días, pues no fue algo que yo fui como metiendo poquito a poquito a mi sistema porque yo me preguntaba, ¿por qué yo y no mi hermano? O sea, si es genético, ¿por qué lo tengo yo? Pero mi hermano es súper activo, todo el día está haciendo ejercicio, la persona más feliz, o sea, súper alegre y así, ¿no? Yo decía, ¿por qué yo? O sea, ¿por qué me tocó a mí? Pero pues sí creo que luego Cidro y yo lo platicamos, ¿no? Y decimos, es una ruleta y nos tocó esa parte y pues lo único que queda es como comprenderlo y también aceptarlo. O sea, creo que esa es otra parte. Y pues sí, que cada caso es distinto. Entonces, no puedo hablar de mi experiencia, pero... Fíjate que esto que mencionas es súper importante porque, por supuesto, que uno está acostumbrado a vivir así y como no has vivido de otra forma, no sabes que eso es, digamos, adecuado o no adecuado. Yo qué sé, o sea, no le... Y sabes que de ahí que nos parece como muy importante el concientizarnos acerca de la importancia de acudir a un médico para que le ponga nombre a esto que nosotros estamos teniendo. Porque lo que sucede es que, como tú dices, o sea, yo no sabía que tenía distimia y que viví siempre con distimia hasta que un día llegó un médico y me dijo, esto se llama distimia. Y tú, o sea, lo empiezas a mirar de frente, a conceptualizar y es entonces cuando lo empiezas a tratar. Pero hay un montón como de... Digo, ahora que ustedes lo dicen, y yo no estaba aquí para contar mi historia, pero pues de una vez les cuento que yo en realidad... Porque todos hemos padecido cuestiones un poco de este tipo. No me voy a extender demasiado, pero solo decir que a mí, a lo largo de mi vida he tenido distintos episodios de... ¿Cómo se llama esto? Cuando te da taquicardia y te pones no sé qué... ¿O atañas de pánico? No, este ataque es de pánico. Ajá, ataques de pánico espeluznantes. O sea, de verdad que estás así como súper normal. De veras, ¿eh? O sea, estás súper normal y todo y de pronto empiezas a sentir como taquicardia, te sudan las manos, sientes como que te falta el aire y en este orden tienes ganas de aventarte por la ventana. En ese orden, ¿no? Esa que suena como muy así de, ¿estás loca? Y sí, en serio. Son ataques de pánico que de pronto dices, oye, me voy a morir. Y entonces la gente te mire y tú, ¿y por qué? Pues no sé, pero así, esto es gravísimo. Y de verdad se siente muy, muy mal. Y de pronto esos ataques de pánico se van haciendo más recurrentes, más recurrentes, hasta que un día llegué con un médico y dije, oye, es normal que yo sienta que me voy a morir. ¿De por qué no hay nada que me lo...? O sea, no era que si me vestía de rojo, por decir algo, ¿no? No era que si me vestía de rojo, que si comía carne o que si tenía mucho trabajo. Era simplemente como algo que se detonaba y que tuvo que ser tratado médicamente. Por supuesto que hay un montón, hay una variedad de enfermedades y de cuestiones mentales. ¿Cómo quizá aquí Fanny, Mariela, desde una perspectiva más médica, ¿cómo uno lo identifica? O sea, uno está ahí normal y como un día dice uno, oye, yo sí, como le pasó a Greta, ¿no? Que un amigo le dijo, oye, esto a lo mejor se llama distimia y de pronto empieza a ver y dice, ah, yo tengo eso, ¿no? ¿Cómo ustedes como especialistas en la salud, qué les recomendarían, qué mirarnos para saber en qué momento decir tengo que acudir con un especialista? Pues no sé si quieres empezar, Mariela, o yo empiezo. Adelante, adelante, Fanny. Bueno, pues yo soy médico general y para responder en particular esa parte, creo que, híjole, se necesitan muchas cosas. Como mencionó Greta, o sea, la parte de hablarlo con alguien y de que alguien te diga así como, oye, eso no es normal, puede ser para muchas personas la primera vez que se cuestionan siquiera su salud mental. Como en primera instancia, ¿cómo me siento? Porque a veces ni siquiera es algo que te preguntes en general, solamente estás existiendo de la forma en la que sabes existir. Entonces, eso es como muchas veces algo que a muchas personas los empuja, ya sea familiares que se dan cuenta como está actuando diferente, amigos que se den cuenta que está actuando diferente. Y obviamente lo que ayuda a que cada quien, por así decirlo, se dé cuenta de que algo va diferente y que estaría bien buscar ayuda, muchas veces depende de la educación que tengas al respecto. Muchas veces eso depende de las herramientas, tanto de, no sé, cuando vas a una consulta con un médico normal, lo que te explica un médico, qué tanto acercamiento tienes con el médico, y también la parte de las instituciones de salud pública, cómo explican a la población en general sobre los trastornos de salud mental. Entonces, si ni siquiera tienes idea que puede haber algo mal en tu salud mental, porque nunca nadie ha mencionado depresión, ansiedad, distinidad, ningún trastorno así, no puedes ni siquiera empezar como a idear igual y esto está mal. Pero generalmente la vía más común es un familiar o un amigo que es el que se da cuenta o te pregunta o se acerca a ti. Y pues sí, como mencionaron, obviamente la depresión son muchas caras y puede haber muchos agregados a una depresión, además de los síntomas generales, y no todo puede ser depresión, como mencionó Greta, existe la distinia y existen otras como clasificaciones por ahí y trastornos similares que hay que tomar en cuenta. Entonces, desde el lado médico, yo siento que todos los médicos de primer contacto, médicos generales, médicos urgenciólogos, pediatras, médicos familiares, tienen la obligación de ir más allá de al paciente viene a gripa, pero ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? O sea, es importante hacer como esas preguntas de oye, ¿has estado durmiendo bien? ¿Cómo has estado comiendo? Etcétera, aunque vaya más allá de me duele la garganta o tengo dolor de cabeza frecuente, etcétera, porque a veces los pacientes no te lo van a decir así como de, oye, necesito que me mandes por favor al psiquiatra o al psicólogo porque me siento mal, estoy muy triste y necesito ayuda. Pero si no saben ni lo que tienen, ¿cómo van a decir que necesitan? Entonces, pues la responsabilidad ahí se reparte entre varios, pero yo creo que sí es principalmente de los médicos de primer contacto como responsabilidad. y a veces desde educar, pero a veces solamente con hacer las preguntas adecuadas puedes ayudar y orientar a una persona al diagnóstico, a tú mismo poder hacer, o sea, enviar al paciente a donde tenga que ser enviado, etcétera. Sí, sí, Mariela. Sí, me estaba escuchando con mucha atención a Fanny porque lo interesante de lo que ustedes proponen con esta mesa es rescatar la palabra tanto de Isidro como de Greta con respecto a los testimonios, lo mismo que han dicho vos, Rosario, e Ivette con respecto a lo que ella le ha tocado atravesar con sus alumnos o con algún conocido adolescente. Con Jimena, mi hija, por ejemplo. ¿Cómo, Ivette? No te escuché bien. Con Jimena, mi hija, por ejemplo. Con Jimena, que le agradezco a Jimena el recibimiento cuando estuve por allá. Le mandas un beso de mi parte. Creo que rescatar la palabra y poder ver esto que nos está mostrando Fanny desde lo médico. Y ella misma, cómo está hablando del ser, porque dice, bueno, cómo te sientes, cómo estás, más allá del síntoma que presenta, me parece sumamente importante porque uno no es, como dice Fanny, un síntoma que va caminando, sino que es un sujeto en el mundo, un ser. Y ese ser tiene una condición, y la condición humana es algo que hay que rescatar en todo momento, más allá del síntoma que uno porte, ¿no? Que el síntoma siempre dice algo de uno, pero como dice Fanny, hay que saberlo escuchar, hay que saber preguntar sobre eso. Si un médico, como está diciendo ella, no se acerca a lo que en ese momento y no pregunta cómo estás, cómo te sentís, no se entera de lo que pasa, solamente le da una medicación y listo, queda reducido a lo que es el organismo. Mientras que somos un cuerpo, el cuerpo tiene que ver con las emociones, con la piel, con el encuentro con el otro, con el ser, ¿no? Y esa dignidad humana y esa condición humana es la que a lo largo de la vida nos acompaña. No pude escuchar a Greta, porque se me cortó la transmisión, pude escuchar una partecita de Isidro, mil disculpas, así que lo que voy a decir va a tener que ver más con la referencia a lo que decía Isidro, que voy a rescatar algunas cosas que él dijo, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando leía el título que le pusieron ustedes al conversatorio de hoy, Depresión Separado y Depresión Todo Junto, ya ese mismo título habla de las palabras y del sentido que le damos a las palabras, ¿no? ¿Qué decimos de esto? Y en Depresión Separado está el ideal de la presión que todos sentimos respecto al ideal familiar o al ideal social, ¿no? Y entonces, ¿cómo nos ubicamos frente a eso? ¿Y qué nos va sucediendo? Si lo vamos logrando, si estamos muy lejos del ideal o no, ¿y qué nos va sucediendo con respecto a eso? Entonces me parece que poder pensar esta cuestión más allá de lo orgánico, más allá de ponerle un nombre, la podemos pensar desde el ser. ¿Quiénes somos? ¿Y qué nos está pasando? ¿Y cómo nos vamos ubicando frente a las pérdidas? Y frente a ese lugar de ideal que nos marcaron que teníamos que seguir. O que nosotros mismos construimos y dijimos, bueno, yo tengo que llegar allá, ¿cómo hago? No estoy llegando. Y entonces me pongo más maniaco y no duermo. O no puedo llegar a donde mis padres esperan que llegue, entonces me angustio mucho. ¿Se entiende? Entonces toda esta cuestión del ideal, del ser y demás es lo que nos va dando la posición que vamos teniendo subjetiva en el mundo. Claro que nos ayuda muchísimas veces el complemento libidinal que es la medicación. Porque la medicación es eso, es un complemento libidinal. Es algo que nos ayuda a poder seguir siendo nosotros mismos. ¿No? Que a veces la necesitamos, otras veces no, depende. Pero digamos, es eso, es un complemento libidinal. Es una cuestión libidinal que ponemos al servicio de la vida. ¿No? Para seguir desarrollándonos nosotros mismos. Entonces a veces, por ejemplo, en Argentina, muchas veces la medicamentación tiene una mala mirada, una manera condenatoria para el ser. Y no, la medicación es eso, es el complemento libidinal. Si un médico como ese Fanny pregunta, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? Es porque está viendo a un ser. No está viendo un órgano, que está enfermo solamente. Pero que ese órgano pertenece a un sujeto. Que sufre, que vive, que ama, que ha perdido cosas, que ha perdido afectos. Cuando nos comunicamos para poder realizar este conversatorio de hoy, me acordaba del gran dolor que pasó Freud cuando perdió a su hija en la pandemia de la gripe A. Perdón, de la gripe española. Él perdió a su hija más querida, Sofi. Él lo relata en una de las epístolas, que también recordaba otro espacio que tiene Ivete y Rosario respecto a lo que eran las cartas. Ella se hablaba de las cartas de amor en otro momento. Pero rescató esta carta de Freud, en donde le dice a uno de sus discípulos que el gran dolor que él siente por la pérdida de su hija en esta pandemia y que lo que le queda en este desarrollo que él siente y que siempre lo denunció de la condición humana, es el trabajo. O sea, poner en acción al sujeto. Dice, yo no voy a poder ser el mismo después de esta pérdida, de mi hija tan amada. Pero lo que me queda es seguir escribiendo, seguir trabajando, el concepto de trabajo que dignifica al hombre, la acción, la acción, la acción. Y qué hace él a partir de 1920, que es cuando pierde a su hija, reformula toda la teoría. O sea, no niega el dolor, no niega la angustia, la reconoce, habla de eso, se muestra como un humano y con eso da un giro total en su teoría. Entonces me pareció que es un ejemplo que podemos repensar con respecto al concepto de trabajo. Que todos podemos trabajar en lo que cada uno puede hacer. Y que el ser siempre está presente ahí, y el vacío también. Y yo creo que parte de los... Digo, ahorita rescataremos algunos de los comentarios que ya quienes nos acompañan están haciendo y algunas preguntas. De entrada, esto que han comentado tanto Isidro, Greta, como Fanny y Mariela y la propia Rosario, nos deja muy claro que la depresión es más frecuente de lo que parece. Y que es... Y se reconoce poco, ¿no? O sea, se habla poco de esto en los ámbitos donde nos relacionamos. Y yo creo que todos en algún momento, como se ha dicho, todos en algún momento de la vida hemos tenido el corazón roto por alguna situación. Y yo creo que a partir de esto que hemos sentido en esos momentos, tendríamos que tenerlo como muy presente para ser empáticos con quienes valientemente reconocen atravesar por procesos depresivos prolongados. Uno de los primeros comentarios que están haciendo aquí en el chat es diferenciar entre depresión y ansiedad. ¿Qué nos pueden decir de eso? Porque es una de las preguntas que están haciendo mucho en el chat. ¿Fanny? Pues son síntomas diferentes. En el personal, yo soy mucho más depresivo o cancioso. Y, por ejemplo, en lo personal, reitero que todo el mundo es distinto. Tengo mil veces tener ansiedad que estar en un episodio. Pero después de la ansiedad, digo, mira, de alguna manera... Paradójicamente suelo calmarla y me dicen mi psiquiatra. Es normal, durmiendo. Porque es como la forma de no estar como tic-tic, con la pluma, etcétera, o pensando cosas que no me llevan a ningún lado. Y es que no sabría explicarlo, pero es que la depresión es un vacío. Yo le digo a mi madre o no sé a quien platico, que muchas veces la depresión es como si... Hago dos analogías. Como si fuera una pastelería enorme con una vitrina y ves la vida súper bonita y ves los pancakes, ves los muffins, ves los donuts, ves todo lo que está delicioso. Pero no puedes llegar a ello. Como si esa vitrina nada más te permitiera verlo desde lejos. U otra, a veces que también hago es como cuando llegas a una fiesta y estuviste muy cómodo, muy a gusto, la pasaste bien con tus amigos, o conociste a otros, etcétera, pero ya te quiere decir. ¿Por qué? Porque sientes que ya. Eso para mí es la forma en que doy a entender mi depresión o intento explicarla. Y la ansiedad me parece que sí es algo distinto de lo que yo no me siento tan cercano porque son pocos mis cuadros ansiosos. Preta, antes de pasarle la voz a Fanny y a Mariela. Pues yo creo que sí son muy distintas. O sea, de hecho, para mí parte del momento en el que dije ya tengo que ir con un psiquiatra o una psiquiatra fue un momento en el que tuve un ataque de ansiedad y que empecé a identificar mis ataques de ansiedad, pero no necesariamente tienes que tener ataques para que estés sintiendo esa ansiedad, ¿no? Y para mí ese ya era el punto máximo y hace rato lo platicábamos. Es un momento en el que no puedes respirar, te sudan las manos, tienes taquicardia, no puedes hablar. Y yo soy al revés que Isidro, ¿no? O sea, yo prefiero... O bueno, sí, yo no sé qué presión en realidad. Para mí la depresión es más prolongada y no es tan fácil o me ha costado mucho de terapia psicológica ir identificando mi depresión porque es moderada. Entonces, de repente me cuesta trabajo identificarla, pero ya sé que si no tengo ganas de hacer cosas y de repente estoy irritada, es como ahí viene un cuadro de depresión y tengo que empezar a cuidar eso en cuanto a mis ataques de ansiedad, que generalmente vienen juntos, ¿no? O sea, cuando empiezo a sentir depresión, ahí viene también la ansiedad. Sí, o sea, para mí son así como flashazos de algo aquí no está bien y había logrado controlarlos durante mucho tiempo hasta que tuve ahí también algo que volvió a desatar mis ataques de ansiedad y ese perder el control. Porque siento que es eso, la depresión sigue dándote cierto control sobre tu cuerpo, sobre ti misma, por así decirlo, y la ansiedad no. O sea, la ansiedad, tú no puedes controlar que te estén sudando las manos, no puedes controlar tu taquicardia, a veces no puedes ni siquiera controlar tu respiración o la forma en la que hablas. En algún punto me empezaba a dar ansiedad cuando yo hago radio y entonces me daba ansiedad cuando hablaba y soy feminista y trabajo temas de género y curiosamente me daba ansiedad cuando hablaba en radio temas de género. Y era terrible porque es algo que me apasiona muchísimo, pero entonces estaba en la radio y sonaba, o sea, quien me escuchaba sonaba como si yo estuviera corriendo y era bueno, o sea, me decían del otro lado, ¿no? Oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué te escuchas así? Y bueno, me tardé mucho en decir hay algo que me está, o sea, es este momento cuando hablo de esto en la radio es que se me están disparando estos ataques de ansiedad. Entonces, para mí eso es lo terrible de los ataques de ansiedad, el que no tienes forma de, pues, de controlarlo, o sea, no tienes forma alguna y bueno, más bien tienes que ir generando tus propios mecanismos para controlarlo, ¿no? Este, no sé, hace poco estoy trabajando con niñas de seis años y hace poco encontré cómo hacer esto con tus dedos, ¿no? Y decir cosas como la paz comienza conmigo, la paz comienza conmigo. Cositas así que pueden ayudarte a que tu mente regrese a tu cuerpo y que seas consciente de tus movimientos y hasta el sentir, ¿no? No sé si siquiera estoy respondiendo a la pregunta, yo estoy dando vueltas, pero... Pero es que sobre todo pienso que es importante expresarlo a partir de experiencias muy concretas como las de Isidro y como las de Greta porque cuando las personas, lo que ustedes decían al principio, darse cuenta de ello no fue sencillo. O sea, tú pensabas que era normal que tuvieras sueño, que no te quisieras levantar y hasta que alguien platica contigo y te dice justo lo que le acaban de diagnosticar es que tú te das cuenta que te está representando un problema de salud y me parece fundamental en ese sentido. Y la otra es que saber qué hacer, qué es lo otro, ¿no? Así, ¿por qué hablar? ¿Por qué estamos hablando de esto? Primero, decíamos al principio porque es importante crear los estados de ánimo varían en cualquier persona y que tenemos derecho a hablar y es importante hablar de la felicidad, de la alegría, como hablar de la ansiedad, como hablar de la tristeza, como hablar de la depresión. Y sobre todo, me parece que sería el siguiente paso y por eso están invitadas aquí tanto Fanny como Mariela, es qué hacer. O sea, yo estoy padeciendo esto, qué hacer, porque además, y es otro de los comentarios como que están ahí muy presentes, se tiene asociado mucho el tema de que los tratamientos de salud mental son muy caros, qué hacer. Y empezar a platicar sobre eso también. Sí, sí, sin problema. Ya estoy causando ansiedad. Los médicos usamos para el diagnóstico de enfermedades mentales el DSM-5, Eso es en lo que nos basamos. Yo sé que los psicoanalistas no lo usan, entonces, solamente para hacer esa distinción de lo que yo conozco, Mariela nos hablará de la parte que ella sabe, pero bueno, la diferencia entre estas dos enfermedades es los síntomas que presentan, básicamente. Entonces, un paciente con depresión, la forma en la que lo diagnosticamos, son dos semanas de los síntomas de forma constante y tienen que ser cinco de una lista que tenemos, ¿no? Entonces, síntomas depresivos, que es el paciente ya no disfruta las cosas que suele disfrutar, tiene falta de interés en las cosas que antes le gustaban o actividades que hacía. Este, puede también tener, de ahí obviamente muchos otros síntomas, pero esas son las principales. También, aumento de sueño, falta de sueño, aumento de apetito, falta de apetito. Esto se combina también con pérdida de peso porque no comen. O aumento de peso porque están comiendo de más. ¿Qué más? ¿Qué más? También alteraciones en las relaciones interpersonales, faltas al trabajo, faltas a la escuela. Es toda una pletora como de síntomas que son más como, están más relacionadas a la funcionalidad del paciente. Y a, sí, cómo se siente en cuanto a las actividades que solían hacer y que les solían traer como felicidad, por así decirlo. Que, digo felicidad con un asterisco porque realmente la felicidad no es, no es un estado, no es una emoción como permanente para ningún ser humano, o sea, en ningún caso. Pero, pero, pero estas cosas que nos dan, que nos hacen disfrutar la vida y que nos emocionan, por las que nos queremos levantar todos los días, etc. Y en el caso de la ansiedad, los síntomas, como mencionó Greta, son mucho más físicos. Todos hemos sentido ansiedad en algún momento. Cuando vamos a hablar en público, antes de un examen importante, antes de, yo qué sé, la titulación. No sé, es diferente para cada persona, pero obviamente una persona que padece de ansiedad es algo prolongado. Obviamente es algo que está ahí constantemente con la persona. No es una situación de, ah, está esta situación que me preocupa y entonces por eso tengo ansiedad en el momento. Y los síntomas sí son, puede haber taquicardia, puede haber cansancio, puede haber aumento de la respiración, sensación de muerte inminente o de que algo muy malo va a pasar. Y eso son como lo que generalmente llama la atención a las personas que sienten ansiedad. Y también hay niveles en las dos. Entonces, lo que mencionaban aquí Greta y Sidro, la depresión puede tener como modificantes. Y hay varios. Entonces, puede ser modificante con ansiedad, con trastornos, como con síntomas psicóticos, con una mezcla de esos. Puede ser depresión por posparto, puede ser depresión por alguna época, como alguna estación del año. Entonces, si la ansiedad puede estar mezclada con la depresión, es como un modificador de la depresión. No es como que estén las dos juntas. Y obviamente por eso el tratamiento de la depresión y de cualquier trastorno mental es completamente individualizado. No estás diciendo, ah, pues le duele la garganta, paracetamol, porque es el mejor medicamento que tenemos para el dolor de garganta. O bueno, es alérgico al paracetamol. Entonces, ibuprofeno, lo que sea, no es así. Es muy, nos interesa mucho que el paciente... Sí, sí. Así es. Gracias. 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 Sí, justo lo que había dicho Fanny, que rescató lo individual, ¿no? Lo de al final y de cómo medicar y demás, y yo quería tomar esa perspectiva porque en psicoanálisis no hacemos generalizaciones, sino que nuestra práctica es caso por caso. Hacemos más inducciones que a partir de un caso hacemos una generalización y no a partir del todo algo, ¿no? Dentro de la perspectiva. Entonces por eso siempre el sujeto que acude es el que presenta el síntoma y se trabaja con el ser de ese sujeto. Entonces nunca va a haber una melancolización igual a otra, ni una ansiedad igual a la otra. O sea, los psicoanalistas entendemos lo que es la palabra depresión porque trabajamos en equipo con los médicos y me parece fundamental el trabajo interdisciplinario, me parece fundamental esto que estamos haciendo ahora, no solo con el médico, sino, bueno, en este caso Rosario es socióloga, que viene de todo el campo de la educación y del arte y de la política, que es muy importante, porque la política del deseo y el psicoanálisis es la que mueve la posición, ¿no? Pero digo, hablamos no de depresión como una nosografía psiquiátrica y médica, sino que hablamos de melancolías, ¿no? Y de angustia, esa angustia existencial que hace un hueco y que uno no puede hacer nada con eso, que es, como dijo Isidro, un vacío que se agranda, que se agranda, ¿no? Y a uno parece que se lo traga ese vacío. Pero déjame decirte, Isidro, que el vacío es algo constitutivo del sujeto, que lo tenemos todos. El tema es qué hacemos, cómo nos ubicamos frente a ese vacío. Y a veces uno, a veces no, nunca elige cómo ubicarse frente a ese vacío, porque el inconsciente es algo que uno no puede controlar. Entonces nos invaden situaciones, situaciones que nos han tocado vivir, que hemos heredado, ¿no? O sea, hay muchísimas cuestiones que quedan por afuera de la conciencia. Hay cosas que sí podemos trabajar desde la conciencia, y es muy importante hacerlo. Tenemos que reconocer, como dijo Freud, que en eso tenemos que reconocer que tenemos allí donde puede aparecer un... Nosotros no hablamos de pacientes en el psicoanálisis, sino de analizantes. Es muy difícil, porque el paciente es el que padece... Entonces, bueno, lo medicamentamos y listo, por ejemplo, en la medicina clásica, no la que dijo Fanny, que Fanny se preocupa mucho por otras cuestiones, y eso me gustó mucho. En lo biológico me refiero. En el psicoanálisis lo vemos desde otro lugar, como analizante, como el que de alguna manera se involucra con lo que le está pasando, y puede hacer algo con eso, pero no echarle ganas, como dijo Rosario hoy, que nos decía. Y a Tari, que justamente, no recuerdo el nombre de psiquiatra que nos acompañó la primera vez, también decía esto que voy a decir ahora, no es consciente, uno se tiene que levantar y listo. Sino que tiene que involucrarse en eso que le está pasando, elaborarlo, y saber hacer con eso. Y dentro de esa elaboración, por ejemplo, está el complemento original, que es la medicación, junto con una terapia. Las dos cosas a la vez. Si no se desbalancean. Por eso digo, la importancia de lo interdisciplinar, de soporte, de encuentro, con uno mismo y con los otros. No quedarse en soledad frente a estas cuestiones. Porque lo que suele suceder en estos casos es el encapsulamiento narcisístico. Uno empieza a encerrarse, 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 porque uno quiere hablar muchas horas en silencio, o le cuesta pedir ayuda, o no se da cuenta que tiene que pedir ayuda también. O sea, son cuestiones que son inconscientes, que están más allá de esta cuestión que uno puede, sí, hacerlo desde lo consciente. Entonces, me parece que también acá hay que rescatar, para esta cuestión, el sujeto de la pura acción, alejado un poco del sujeto de la representación. Uno se hace como una película, y en esa película que se hace, se queda encapsulado. Cuando uno puede pasar a la acción, como analizante, y decir, me está pasando esto, qué puedo hacer, qué tengo que ver con esto, uno se involucra, puede ir al psiquiatra, puede ir a un grupo, puede ir a terapia, puede hacer un montón de cosas. Pero para eso tiene que reconocer algo de su ser, que es lo que le está sucediendo. Le puede poner un nombre, lo puede llamar depresión, lo puede llamar angustia, lo puede llamar enojo, porque muchas veces la angustia se manifiesta como un enojo, como una ira, como bronca, muchas veces se manifiesta con ansiedad. O sea, son diferentes manifestaciones de una cuestión angustiante que tiene cada ser. Cuando uno atraviesa ese narcisismo capsular, pide ayuda o habla de eso, ese es un primer paso que me parece sumamente importante y valioso. Entonces, ya les digo, esto es caso por caso. En el psicoanálisis hablamos de melancolías y de manías. La melancolía para hablar de estos estados de profunda tristeza y tenemos duelos cuando hay pérdidas, cuando hay situaciones disruptivas que los objetos lo conmocionan y tenemos duelos patológicos de los que hablaba Freud también. Que ahí ya estaríamos más cerca de la depresión. Un duelo, por lo menos un ser que es un rango disruptivo como por ejemplo esta pandemia, que no volvemos a poder acomodarnos, no sería una depresión para el psicoanálisis, sería una melancolización, un duelo a formalizar, a realizar. Y por el otro lado, las manías, que son estos cuadros de ansiedad profunda o de interactividad que a todos nos suceden y serían como las dos caras de una misma moneda. Así como hay depresiones ansiosas, en donde el sujeto no se puede quedar quieto pero está muy angustiado, en el psicoanálisis esto también lo vemos. Y puede haber momentos en los que estamos muy melancólicos y momentos en los que estamos muy maniacos. Pero todo eso tiene que ver con la posición del ser frente a ese vacío. Con todo el bagaje que tiene funcional constitutivo con respecto a su familia, con respecto a las cuestiones que le hayan pasado en su infancia, en su adolescencia, su sexualidad, todo eso va a instituir el ser. Y así vamos con el mundo, nos encontramos con otros seres y con otras cuestiones. No sé si soy clara con esto. Yo quisiera participar dando mil retuits a Mariela. Quisiera así darle un costal de retuits. Exactamente. Pero complementarlo... No, ya estoy en MTP. Bueno, complementarlo con un poco de mi parte. Comentar, como bien dice Mariela, no importa cómo le llamemos, no importa el significante, hay veces que a la misma cosa le dan distintos diagnósticos y realmente es sumamente parecido o al contrario a cosas distintas le dan el mismo diagnóstico o viceversa. Ya me confundí pues este, pero me explico. Y el hecho que menciona Mariela de las generalidades. O sea, el hecho de hacer generalidades y yo soy una persona que siempre se va como por la ciencia en este y otros temas, pero yo creo que ahí se ha fallado la ciencia médica, por así decir, en el sentido de estos lo que sea, no voy a entrar en detalles porque no es mi campo, pero las generalidades lo voy a comentar a partir de dos perspectivas. Yo en algún momento me atendí en el Surbarán, creo que se llama, que está en Ciudad, y me atendí a un psiquiatra que era muy bueno, que a mí me gustaba, con el cual yo me sentía cómodo y con el cual había tenido resultados. Él era peruano y después de dos años un día regresa a mi cita y me atiende a otro. Y me dice, es que Juanito, no me acuerdo cómo se llama, ya se fue, acabó su periodo aquí y ahora yo te voy a atender. Y aquí estoy viendo que tomas esto, 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 tienes esta edad, esta edad, esta edad. O sea, como creyendo que a partir de los datos duros ya conocía mi sintomología, mi enfermedad. obviamente yo cambié de especialista y la generalidad puede afectar. Yo recuerdo, tenía 15 años, cuando mis papás se separaron, yo viví una tristeza, pero en ningún momento lo puedo calificar como depresión. De hecho, lo superé súper rápido, no fue algo que marcara mi vida, etcétera. Mi familia, de alguna manera, y lo digo tal cual. Y algo es como si fuera de ABCD o todas las anteriores o ninguna, etcétera. y se le hizo fácil recetarme algo. Fueron a comprarlo y querían que me lo tomara. Me lo tomé dos días y honestamente después no me lo volvería a tomar porque yo me sentía bien, ¿sabes? O sea, pero al final un especialista, ¿sabes? O sea, con una especialidad médica aparte, me lo recetó. Pero realmente yo puedo jurar, puedo decir, no estaba deprimido. Era una situación normal, de una coyuntura, de una tristeza. Eso a mí sí me da cierta rabia y perdón si sueno pesado, cuando se habla como de estados de ánimo, alegría, tristeza. No, a mí me gusta hablar de la depresión como enfermedad, como conjuntivitis, como gastritis, como apendicitis. Porque realmente eso, yo le decía a Greta algún día, yo nunca estoy triste. ¿Por qué nunca estoy triste? Porque mira, estoy completamente feliz y no me doy tiempo para estar triste porque ya sé que cuando no hay forma de salir de ella o es un periodo súper complicado. Entonces, cuando no tengo depresión, no me doy tiempo para estar triste. ¿Sí me explico? O sea, obviamente eso, haciendo la generalidad, sin matices, etcétera, pero dando a entender que ya cuando no tengo depresión, pues aprovecho, ¿no? O sea, ahorita no tengo tiempo para estar triste. Y sobre el costo de los medicamentos, bien decía la doctora Rogel, este sí, exactamente en el hospital psiquiátrico sobre la Ciudad de México, recuerdo cómo se llama, hay muchas ayudas. Yo, justo, bueno, hay varias cosas. Lo primero es esto que dice Isidro de pensarlo como una enfermedad. Si bien no es una enfermedad, no es un trastorno, pero pensarlo como una enfermedad creo que ayuda mucho a este estigma que tenemos de los medicamentos, que muchas veces pensamos, ¿no? Es que los medicamentos es para gente que está sumamente mal. Porque tenemos estereotipos y tenemos tabús alrededor de la salud mental porque no hablamos de ella. Pero si pensamos, bueno, a mí como me lo explicó la psiquiatra que me ayudó mucho, es que hay un químico que tu cerebro no está captando, ¿no? Entonces necesitamos encontrar esa llave que nos va a abrir la puerta a ese químico para que tu cerebro pueda dejarlo entrar. Y no necesariamente vamos a encontrar la llave a la primera. Entonces ese es el segundo punto, ¿no? Como podemos tener todos estos manuales pero eso no implica que podemos autodiagnosticarnos y que podemos automedicarnos porque es peligrosísimo. Hacen los y las especialistas poco a poco. Entonces, por ejemplo, el medicamento que yo tomé en su momento, que tomé durante dos años, era un medicamento que no podía empezar y lo hacía, me sentía mal física y mentalmente. Entonces, hay como todo un procedimiento para estas cosas y es importante que tomemos en cuenta que hay gente que estudia esto por algo y por otra parte, pues que es una enfermedad y así como si, o bueno, un trastorno, perdón, así como nuestros riñones, nuestros pulmones de repente nos fallan por X o Y cosa y los cuidamos dándoles medicamento, ¿por qué no cuidar nuestro cerebro de la misma forma? ¿Le hace falta esto? Pues vamos a dárselo. Por otro lado, la parte, esto que dice Isidro, los diagnósticos distintos que dan diferentes especialistas, por acá, bueno, en el chat alguien decía es necesario ver a varias personas y eso fue algo que yo aprendí mucho después. Trabajando justamente en un artículo al respecto, aprendí él, no se ve solamente a un especialista y ya, o sea, tampoco es como hace rato decía Fanny, ah, pues tienes una infección en la garganta, pues te doy esto. generalmente sería bueno buscar zona y una crítica que yo le haría al sistema de salud es que justo te escuchan, te dan un diagnóstico y se acabó y algo que me decía una persona a quien entrevisté para un artículo que fue mal diagnosticada durante más de 10 años con diferentes cosas en tu espacio por muchos medicamentos, me decía es que jamás hablaron con alguien de mi, o sea, con alguien de mi familia, por ejemplo. entonces puede que yo diga no, no estoy irritable pero mi hermano me va a decir no, como no, o sea, yo te digo algo y me mientas la madre, o sea, entonces creo que sí es importante que empiece a cambiar el sistema de salud en su funcionamiento. Entiendo que es muy difícil que eso suceda pero que no sea lo que decía Mariela, que no sea una relación como médico-paciente porque pues es muy complicado en cuestiones de salud y ya finalmente claro que hay subjetividad de eso, o sea, a veces creemos que la ciencia no es subjetiva, esta idea de que la ciencia no es subjetiva pero quien esté escuchando es muy, muy importante y pues estudios que hay internacionales es que las mujeres están 50, bueno, más bien, por cada hombre con depresión hay dos mujeres con depresión, ¿no? Y esto no significa que los hombres no padezcan depresión, esto puede ser un mal diagnóstico, puede ser que y además que los hombres no tienen la depresión de la misma forma que las mujeres y justamente haciendo ese artículo Isidro y yo lo descubrimos. O puede ser el método sentinela del doctor Gastel. Puede ser. Y haciendo ese artículo Isidro y yo lo descubrimos porque a las mujeres que yo entrevisté todas me decían la depresión está súper ligada con la tristeza, o sea, mi depresión está ligada con la tristeza y de repente llego a entrevistar a Isidro e Isidro me dice ¿tristeza? ¿en mi depresión? No, nunca, ¿no? Y entonces eso es algo que es muy común en los hombres, no la ligan con la tristeza, ¿por qué? Porque los hombres no tienen permitido sentir tristeza en cuestión de género. Entonces, claro que la ciencia es subjetiva, claro que va a haber diagnósticos que no vas a diagnosticar igual a una mujer de 20 años que a una mujer de 60 y tampoco vas a diagnosticar igual a una mujer de 20 años que a un hombre de 20 años. Entonces, creo que eso es algo que la ciencia tiene que empezar, o bueno, más bien, los y las especialistas de salud tienen que empezar pues a ver, ¿no? Porque eso implica que de repente tenemos malos diagnósticos y hay personas como esta chica, bueno, esta mujer que entrevistaba que llevaba más de 10 años porque la diagnosticaron con bipolaridad y luego pues no, resulta que es ansiedad y luego resulta que es no sé qué hasta que pues ya 10 años después era distimia también, ¿no? Pero mientras, o sea, ella decía ¿cuánto no me pude haber ahorrado? Una, en medicamentos y dos, en sufrimiento personal. Claro, Greta, vean nomás la hora que es y yo sé que es un tema, ¿saben qué? Que en los comentarios en Facebook hay una gran cantidad, creo que estamos abriendo una puerta que es muy angustiante, mucha gente agradece muchísimo este tema, hay muchísimas preguntas concretas y específicas ya más como para especialistas, creo que nos debemos como, vamos, como grupo, como equipo que estamos armando esto hacer más sesiones sobre este tema con distintos abordajes, quizá nos hace falta un abordaje desde una perspectiva más fisiológica porque también hay otro tipo de problemáticas, o sea, si de pronto tienes un aneurisma que te afectó el lóbulo frontal, eso no se arregla ni con, deja tú con el echarle ganas, tampoco necesariamente a nivel como psicoanalíticos, o sea, ya es algo más como de la cabeza a cabeza que en estas un neurólogo, ¿no? Lo veo porque aquí dice alguien, es que el psiquiatra es el que te receta, y yo digo, sí, claro, también neurólogo si tuviste una afección, digamos, ya a nivel más fisiológico en el cerebro, hay una, es una miriada de problemas y quizá como el único tema que a nosotros se nos ocurre es llamarle depresión, a todo le llamamos depresión, pero hay sus variantes y creo que nos merecemos como más sesiones al respecto, hablar con los especialistas y bueno, hay por acá muchísimas preguntas, Ivette, no sé si tú quieras abordar algunas de ellas, por supuesto que les vamos a pedir que se den a la tarea todos de contestar algunas porque por ahí hay preguntas muy concretas, abordamos solamente esta relacionada con el vínculo depresión-ansiedad, pero hay muchísimas más, en principio mucha gente que les agradece sus testimonios, la valentía de dar testimonios que no está tan fácil y no sé, Ivette, si quieras leer algunos comentarios que están por ahí. Más que leer comentarios que creo que en términos generales van relacionados con esto que tú ya has comentado, ¿no? Yo, digo, nos faltaría ahí pero voté pronto agradecer a Marta Elisa, a Carlos, a Esther, a Karina que siempre está con nosotros, a Arturo, a Beca, a María Elena, a Camelia, a Juan, a Angélica, a Laura Adriana, a Dani, a Nora, a Yoyis, a Ida, a Caranda, a Ricardo, a Silvia, a Carol, y nos faltan muchos más, a Blanca, a Luna, a Fred, pero que han estado además comentando, que nos están acompañando, que han estado preguntando, que han estado comentando y que como bien señala Rosario, se den la oportunidad tanto a María Elafán, Isidro como Greta de darse una vuelta por el chat en la tarde o en los siguientes días para retroalimentar toda esta reflexión que ha generado y que efectivamente, o sea, nos queda claro que tenemos que hablar más de la depresión como un sistema de salud pública y tenemos que encontrar como estas variantes que seré de lo que yo he estado aprendiendo ahorita en estos minutos, es que hablar de la depresión sí es un tema de salud pública, no obstante, hablar de la depresión implica un tratamiento particular, específico y además integral, que no solamente se requiere un solo punto de vista, ¿no? Y eso, pues es importante. Lo que toca a nosotros y como bien lo decía Rosario, lo que toca a nosotros es seguir hablando en términos colectivos, es socializar el tema de la depresión diferentes variantes para que podamos entender qué nos pasa cuando sentimos que algo no está bien, aunque no sabemos exactamente si esto será pasajero o si esto será mucho más permanente y hablarlo nos llevará necesariamente a aprender a nosotros, a aprender que nosotros mismos tenemos la posibilidad de tener como un termómetro de nuestras emociones. Creo que todos tenemos que tener el mapa emocional muy claro, el mapa personal muy claro que permita decir, a ver, esto no es normal, o sea, esto que estoy sintiendo, porque además también ocurre que dices, yo nunca me he sentido así, pero quizá mañana sí y tiene uno que saber en qué momento su mapa emocional se está modificando y tratar entonces de encontrar qué fue lo que detonó ese mapa, un golpe, un duelo, lo que sea que esté presente ahí, pero me parece que sí hay que seguirlo hablando. Sí, sin duda, y Betty, ¿sabes qué? Darle atención, yo veo que algunos de los comentarios están muy preocupados relacionados con el tema de que es caro, es algo que es inaccesible, que, o sea, como que nosotros no tenemos derecho a enfermar, nota eso porque no nos alcanza el dinero y yo diría quizá pensar en la posibilidad de darnos la oportunidad de pensarlo, o sea, si hoy te rompieras una pata, ¿no? Este, ¿no? Te fracturaras una pierna, no estarías diciendo, ay, es muy caro, o sea, verías qué haces, ¿no? Me imagino que tengas quizá muchísimos problemas económicos, verías qué haces para no andar con el pie roto, o sea, yo qué sé, a lo mejor vendes ese iPhone, alguno dice, es que la gente prefiere comprarse un iPhone, bueno, entonces dices, a lo mejor prefiero vender el iPhone con tal de, a lo mejor, entablillarme la pierna, si fuéramos capaces de mudarnos hacia allá y decir, bueno, si tengo esta depresión, a lo mejor también tengo que, como dice mi papá, vender mis enaguas, ¿no? Para resolver esto, o sea, también es importante, no es algo que se tenga que dejar pasar. Y yo agregaría, sí, y yo agregaría ahí, o sea, creo que, por un lado, la parte de, o sea, yo creo que ya Fanny y Mariela tendrán como un poco más de referencia para decir, y la propia Greta tendrán referencia, por supuesto, o sea, yo creo que sí es importante reconocer que sí son tratamientos que no son tan accesibles, ¿no? Cuando estamos hablando de que deben ser integrales, es decir, también vendemos como algo que dices, no, o sea, solo es como, solo es que tú tengas ganas y verás que vas a salir adelante, no, es decir, sí hay un tema económico ahí presente para hacer un seguimiento integral, no obstante, también reconocer versos institucionales para atender que no son suficientes totalmente de acuerdo. Yo tengo muy presente hace, no sé, algunos años, 10, 15 años, que en algún momento tomé la, tuve la necesidad de asistir con un especialista para que me ayudara en ese momento a dar parte de un desajuste emocional que tenía y entonces fui al CISPI porque además no conocía yo a nadie, no sabía quién podría atenderme y entonces fui al CISPI de la universidad, no sé si se siga llamando así, recuerdo en ese momento, supongo que ahora debe no estar arriba de 100 pesos la consulta, pero en ese momento era algo así como 20 pesos la consulta, eso fue hace 15 o 20 años quizá, sé que sigue existiendo y que puede ser una alternativa y a lo mejor si alguien del público que nos está acompañando sabe de estos espacios que pueden ser un primer punto de atención, en el caso mío fue suficiente porque la persona que me atendió me ayudó, punto, y no tuve más que estar en 10 sesiones, 12 sesiones y fue suficiente, o sea, de nada, puede ser que algunas personas les ayude y otras puede ser el primer contacto, luego ya van viendo cómo hacen los esfuerzos para que sea un tratamiento integral y la otra y en eso termino rapidísimo es esto que está haciendo Isidro y Greta, ¿no? Es decir, hacer una red en principio que no te implica un recurso económico sino que te implica sumarte y empezar a reconocer y empezar a tomar conciencia y empiezan además a aportarte los caminos de empezar a decir por dónde empiezo, primero a reconocer y segundo, por dónde empiezo a atenderme y entonces a partir de estas experiencias de empatía, de colectividad, de solidaridad, creo que también es un punto de apoyo para empezar, sin duda que no son suficientes, pero es un primer acercamiento que puede ayudar. Sí, conforme a lo que decían hace rato que preguntaban de toda esta parte de en qué nos podemos apoyar, porque digo, no solamente la salud mental es cara, muchos padecimientos crónicos o la gran mayoría implican desembolsar bastante dinero a largo plazo y algo que leí hace poquito es que la depresión es, el tratamiento para la depresión es un privilegio en este país y digo en muchos otros pero en particular en este y es algo que a mí siempre me gusta hablar mucho porque yo siempre estoy como 50-50 así como 50% maravillada como de todos los recursos que sí tenemos, todas las cosas que sí hay en nuestro país que nos ayudan y 50% como híjole no es suficiente y ahí es donde como donde yo le veo el mayor problema al tratamiento de la salud mental. Entonces por un lado sí, sí hay instituciones públicas y privadas que dan tratamientos gratuitos o a bajo precio para trastornos mentales para cualquier situación ¿no? Por esta situación de la pandemia si buscan en Google así como salud mental coronavirus el primer link es como todo una página del gobierno con muchos hospitales psiquiátricos del país que tienen atención telefónica las 24 horas para situaciones de salud mental entonces les mentiría si dijera que sé exactamente cómo funciona porque no no he llamado a ninguna no sé a detalle el tiempo de espera cuánto tiempo puedes estar en la línea si todos te contestan a la primera no sabría yo esos como detalles pero tenemos esta parte ¿no? que creo que es lo que siempre nos falla en México es como tenemos el papel está todo muy bien establecido y el hacerlo es lo que en donde tenemos los detalles porque no hay ni dinero ni infraestructura suficiente ¿no? entonces están esas circunstancias si tienen antes seguro popular ahora Insabi creo que se llama no me acuerdo cómo se llama pero es lo mismo antes oportunidades etcétera este lo que te corresponde primero es ir a tu centro de salud entonces el médico general del centro de salud o el médico pasante que era lo que yo era y era lo que estuve haciendo todo un año este su responsabilidad es referirte a un hospital de segundo nivel que tenga psiquiatra o psicólogo porque no hay a veces en algunos si hay psicólogo ahí mismo entonces pues eso es un plus pero depende mucho de el lugar en el que te encuentres y algunos otros hay algunas otras como instancias públicas que están afiliadas al Insabi ahora que donde tu médico general te puede enviar ¿no? entonces a un psicólogo o si tienes abuso de sustancias encima de toda esta situación que es muy común a una a una instancia pública que se encargue de la parte de adicciones más hay psicólogos siempre si tienes IMS es igual primera consulta con médico general o médico familiar el médico familiar es el que te refiere igual funciona en ISTE el primero que te tiene que ver es el médico de primer contacto que es el papel que yo hago porque en primera si se desahogan los sistemas de salud es lo correcto estructuralmente y en segunda no alcanza el tiempo y el dinero entonces esa es la parte del otro 50% del que yo siempre estoy como muy consciente y que es la parte que más me pesa es que no alcanza o sea no hay suficientes psiquiatras en el país en instituciones públicas no hay suficiente suficientes instituciones públicas dedicadas a atención psiquiátrica por completo hay muy pocos hospitales psiquiátricos en el país y si nos vamos a la parte para atención pediátrica psiquiátrica estamos peor o sea ¿no? sí y va como va empeorando un poquito además de eso para tener bueno de la parte médica para tener como éxito en el tratamiento de depresión no es una situación de te veo y te veo en seis meses que es lo que generalmente pasa en los sistemas de salud porque así estamos como de ahogados de cantidad de pacientes y de falta como de de infraestructura es como te doy este tratamiento y el tratamiento tarda de dos a tres semanas en hacer efecto en promedio tenemos que vernos en ese momento para ver qué síntomas secundarios tuviste para ver cómo te sentiste para ver si te funcionó o no y en ese momento cambiar de tratamiento si los síntomas secundarios fueron tantos que quisiste mejor dejar el tratamiento cambiarlo porque lo que nos interesa es llegar a la remisión de primer y de ahí continuar con el tratamiento farmacológico obviamente en conjunto con la terapia que decidamos ya sea psicoanálisis terapia cognitivo conductual una terapia comunitaria mindfulness lo que sea que sea además y además del ejercicio pero en el sistema de salud como el que tenemos es bastante real pensar en la resolución de la depresión de una persona de cualquier persona que se acerque si la cita seis meses entonces lo que nos marca la guía de práctica clínica mexicana de depresión es que recae más o menos en primer nivel o sea médicos generales médicos familiares hacer el tratamiento el diagnóstico el tratamiento y enviar a segundo nivel o sea al psiquiatra solamente con ciertas circunstancias uno no responde al tratamiento dos se me está diciendo difícil tratar al paciente tres no estoy segura que mi diagnóstico sea el correcto necesita ver un especialista etcétera y ya que esté con el psiquiatra en segundo nivel que segundo nivel es un hospital que tiene todas las especialidades más no todas las subespecialidades ya el psiquiatra decidirá si es necesario enviar a tercer nivel que es el psiquiatra no para internamiento ni nada por el estilo sino para para una atención mucho más especializada para en donde se tienen los recursos ¿no? en el mundo ideal sí todos tenemos acceso a y en papel está sin embargo no hay suficiente dinero en el sector salud para abarcar a todas las personas entonces obviamente mi deseo es que obviamente le inviertan más dinero a salud porque la salud es un derecho humano todo lo que involucra a la salud inclusive la salud mental que muchos consideran como tal y y y que sea una realidad para más personas porque muchos o sea hasta diagnósticos complejos como trastorno de depresión mayor que eso es como el nombre médico ya grave difícil de tratar ya con varias recaídas porque el tratamiento no me funcionó y no pude ver a mi médico con varias recaídas porque ya no pude comprar el medicamento porque ya no me lo pudieron dar etcétera etcétera o sea sé que estoy pintando un panorama bastante triste pero es una realidad que tenemos no significa que no tengamos los recursos pero significa que hay que estar conscientes porque si la gente no está consciente del privilegio que es ir a un psiquiatra particular a que te esté tratando que te vea cada dos semanas etcétera no vamos a poder cambiarlo para las personas que no tienen voz que no tienen la posibilidad siquiera de escuchar esta conversación o cualquier conversación sobre salud mental entonces creo que parte de nuestro privilegio como el privilegio que sea que tengamos de hombres de mujeres de personas de cierto nivel socioeconómico con acceso a educación personas con lo que sea el privilegio del que seamos conscientes es usar ese privilegio para asegurarnos que todas las personas a nuestro alrededor tengan la misma el mismo acceso que nosotros entonces hace rato me parece que fue Greta esta parte de cambiar de médico o sea vas con un médico y no te gusta cómo te atendió tienes que ir a otro médico esa es la realidad o sea los médicos son personas no son dioses y no lo saben todo y no van a dar el tratamiento ni la respuesta a la primera entonces si no me gusta cómo me atendió mi ginecólogo la respuesta que me dio cómo escuchó mi problema cambio de ginecólogo si no me gustó mi psiquiatra cambio de psiquiatra pero esa es una realidad honestamente muy 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 entonces es algo que a mí me gusta hablar mucho porque es parte de lo que significa la salud mental no basta con hablarlo hay que hacer políticas públicas que aseguren que las personas tengan acceso a la salud porque si no da igual que gente como Greta Isidreo se atrevan a hablarlo porque entonces la gente después es como y luego ¿a dónde voy? grandes comentarios Fanny yo ya soy tu fan quiero ser tu amiga ya saben de verdad pienso que lo que dice Fanny es fundamental el médico el primer médico con el que vamos a tratarnos es el médico del primer contacto que le llaman que es el médico general ella es un médico general y si estos imagínense qué gran posibilidad tenemos en un país teniendo médicos como Fanny de verdad que somos estamos agradecidos por eso qué genial que cuando vamos por primera vez a lo mejor a atendernos y llegamos con un catarro encontramos un médico como Fanny que ojalá así sean todos que nos digan tiene por aquí además del catarro tiene otras cosas y eso sería genial porque tienes toda la razón hay mil comentarios pero ya vieron la hora yo quisiera solamente de verdad porque sé que son muchísimos solo dos que me parece que remiten un poco a la idea dice por aquí alguien no saben cuánto me está ayudando escuchar todo esto con expertos sobre el tema hoy hoy ustedes ustedes cuatro que están hablando aquí le han hecho el cambio a alguien le han cambiado la vida a alguien y creo que eso hay que agradecerles por haber aceptado estar aquí y alguien más que comenta por acá Nora creo que se debería debería haber más difusión sobre estos temas y su prevención ya que no siempre es por costos por los costos del tratamiento sino por ignorancia todavía en nuestra sociedad se estigmatiza a las enfermedades mentales se estigmatiza a los psicólogos y a los psiquiatras pero yo me quedo con eso ustedes cuatro al aceptar estar hoy aquí en esta sesión de vivir el confinamiento le han hecho le han cambiado la vida a alguien muchos están agradecidos por esta charla de verdad más que nunca bueno siempre se los pedimos a los panelistas pero hoy más que nunca de verdad creo que si ustedes se dan un tiempito de atender a las personas que están preguntando cosas concretas que necesitan un apoyo un abrazo una manita quizá vale la pena porque quizá puede hacer el cambio todos hemos vivido yo lo comentaba recientemente hay una persona muy muy cercana que su madre tuvo problemas de depresión y lamentablemente no la libró digamos terminó terminó su vida por decirlo de alguna forma y siempre ese tipo de cosas son muy muy trágicas porque sabemos que se pueden prevenir y si una palabra a tiempo puede ayudar a salvar una vida sé que suena exagerado pero puede ser cierto y ustedes como lo han padecido lo hemos padecido ustedes que son expertos lo saben y no es tan mal decir que a veces hemos tenido esas cosas o sea nos hace humanos y Beth no sé si quieras decir algo como estamos así sobre el tiempo yo agradecerle en principio a todas las personas que nos han seguido sé que sé que esta esta mañana no hemos recuperado muchas de las preguntas o de los comentarios de manera específica aunque como bien señalaba Rosario tratamos un poco de recuperarlo en términos generales y así fueron de alguna manera marcándose las participaciones yo le pediría una última reflexión una cada uno de un minuto para que podamos pues ya cerrar esta esta sesión quien quiere empezar bueno si me permite maestra tengo muchísimo en el tintero y si no me va a dar ansiedad si no digo algo este simplemente decir por ejemplo que eso que dice Fanny de 50-50 de hay dos partes totalmente cierto yo vengo de una familia de médicos y siempre les digo entiendo que hay saturación entiendo mil cosas pero le digo sobre todo a mi hermano tú entiendes también que para ti un problema más que es un paciente más es el problema de él ahorita es su problema para él no hay nada más entonces sí un poquito de nos falta ahí un poquito de ponernos en el lugar tanto del médico como del paciente cada quien hablar del estigma claro sigue estigmatizado pero mientras no haya estos espacios y no se hable de esto seguirá estigmatizado Greta me hizo una entrevista hace unos meses y me preguntaba que si quería que apareciera mi nombre y yo en un principio lo pensé y ya después dije claro que quiero que aparezca porque si no yo estoy fortaleciendo esta cultura de estigmatizar y si yo 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 que según lucho por esto y tengo el estandarte de no quiero poner mi nombre no estoy haciendo absolutamente ni madres perdón por el francés este claro un estado de bienestar sería lo mejor que nos dieran los medicamentos etcétera y decirlo tal cual si es caro si estamos hablando de dinero no es carísimo pero como cualquier otra enfermedad hay que tratarla y cierro con la experiencia que algún momento se la conté también a Greta estaba ahí en la farmacia del voluntariado de Fray Bernardino y pido mis medicamentos porque si hasta el sur de la Ciudad de México que no es nada fácil y pido de muchos para tener un tiempo y llega una señora mamá de una paciente y me dice ah tú si sales caro yo me enfadé muchísimo volteo y le digo caro señora caro es sentirse mal y con eso cierro porque no hay cosa más cara que sentirse mal y no quererse levantar de la cama dos tres cuatro días y que tus hermanos tu mamá no sepan qué te pasa y no te pueden ayudar de alguna manera y con eso cierro gracias Isidro porque además no sabemos cómo actuar lo digo desde mi experiencia como madre de pronto es así de a ver por qué no ves la vida de manera distinta y entonces tengo que respirar profundo antes de decir eso y tengo que comprender de qué estamos hablando Greta a mí me gustaría ir un poco también o sea estoy igual que Isidro tengo muchas cosas a lo de los privilegios a veces creemos que el privilegio es una cuestión económica cuando nos referimos a privilegios y los privilegios no son solo económicos los privilegios también tienen que ver con recursos culturales y recursos educativos entonces muchas veces no tenemos siquiera la educación para hablar de estas cosas o la cultura para hablar de estas cosas pero también tiene que ver con qué tenemos al alcance y esto que decía Fanny de no hay suficientes psiquiatras claro que no en México tenemos 1.6 psiquiatras por cada 100.000 habitantes eso es nada y sumándole a eso que la mayoría que el 80 bueno más bien del presupuesto de salud de todo el presupuesto que se da salud solo el 2% se va a salud mental o sea nuevamente es nada y si seguimos por ahí el 61% de los especialistas en psiquiatría están en Ciudad de México o sea concentrados en Ciudad de México Nuevo León y Jalisco entonces nosotros o sea como mexiquenses inclusive hablamos desde el privilegio porque tenemos Isidro tiene o bueno en su momento yo también fui a San Bernardino lo tenemos a la vuelta de la esquina casi casi o sea es una manejada y nuevamente el privilegio de la manejada una manejada de dos horas pero pensemos alguien que vive en Chiapas ¿a dónde va? o sea pensando que sí tiene la cultura educativa para decir tengo que ir a un especialista tengo que acudir con un especialista entonces pensar que el privilegio no solamente es económico que el privilegio también es estructural y que tiene pues muchas ramitas que bien nos pueden facilitar o poner ahí obstáculos para llegar a tener ayuda y ya yendo como a un plano más personal en esto que dices es que cómo te ayudo porque en su momento mi madre pues también lo sufría ¿no? y me decía es que te estoy viendo y te digo y o sea porque ella me decía haz ejercicio y para mí era no o sea no quiero esto no me va a ayudar en nada bueno a ver busquemos alimentos que te ayuden a generar serotonina no no quiero entonces mi madre me decía es que no sé cómo ayudarte algo que pues estuvimos generando entre ella y yo es que me preguntaba en este momento ¿qué necesitas? y tal vez ya en los días buenos porque hay días buenos a veces dentro de las depresiones es cuando estás así ¿qué hago? y cuando estás irritada ¿qué hago? y o sea ir generando estos planes de ayuda con las personas a veces lo que necesitan es justamente que aprendas a preguntarles eso exacto no necesitan otra cosa ¿no? eso me esa es mi lección entonces ir generando esos planes de estrategia con tus con las personas más cercanas pero también si quitamos el tabú de hablar de los problemas de salud mental entonces podemos generar redes de amistades ¿no? que sea algo que logramos generar Isidro y yo con otras amistades inclusive donde tal vez un día nos escribimos y decimos hoy no tengo ganas de absolutamente nada y puede que esas amistades no puedan hacer nada ¿no? porque a veces no sé en algunos casos hicieron el mundo y ¿qué iba a hacer por mí? el simple hecho de que yo supiera que ahí había alguien que iba a entender que hoy estoy mal y hoy no quiero hacer nada es muchísimo entonces que quitemos los tabús alrededor de todo esto empecemos a platicarlo porque solo así vamos creando redes de autoayuda o de ayuda y ya finalmente que jamás 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 utilicemos los trastornos mental como una forma de señalar a alguien o sea decir yo lo he escuchado de mí está loca inclusive está medicada y es como de verdad claro eso es importantísimo Greta porque sabes que si tienes una arritmia cardíaca nadie te estigmatiza claro claro pero pero si ese cerebro pero no tengas depresión claro y cuando escuché eso cuando escuché está loca está medicada yo dije bueno yo espero que nunca nunca tú lo necesites porque entonces no vas a saber buscar ayuda y espero que nunca nunca tus hijos o hijas lo necesiten porque menos vas a saber ayudarlos entonces que quitemos esos estigmas y que dejemos de señalar a la gente así y utilizar palabras como histérica por ejemplo o sea la histeria viene de mal diagnóstico hacia las mujeres por parte de los especialistas hombres entonces que dejemos de utilizar este tipo de cosas para señalar a las demás personas porque eso solamente va a reproducir los estereotipos y tabús y ya acabé es verdad Mariela sí varias cosas la primera con respecto a poder trabajar en equipos interdisciplinarios me parece fundamental no estoy trabajando en México por ahora me gustaría estoy trabajando en Argentina hace muchos años y pertenezco a un equipo de trabajo en donde hay un neuropsiquiatra que aporta la parte médica y que medicamenta teniendo en cuenta las cuestiones del sujeto y después estamos los psicoanalistas los mismos profesores docentes digamos hay toda una red para poder sobrellevar este tipo de de contingencias subjetivas eso por un lado por el otro en mi país hay una ley de salud mental que atraviesa todo el sistema nacional de salud en donde si los abordajes se hacen desde la discapacidad hasta las adicciones pasando por todo el abanico que significan las depresiones y demás esto a nivel médico contempla también tratamientos psicológicos y psiquiátricos esto por parte del Estado en lo que respecta a la salud mental a mí me gustaría poner un signo de interrogación a esas dos palabras salud mental ¿quién habla de salud mental? ¿qué es la salud mental? ¿alguien tiene una definición de lo que es la salud mental? ¿o tenemos que ocuparnos de la condición subjetiva que nos toca vivir? es para abrir un interrogante abrir un posible horizonte para otros desarrollos y tener en cuenta que un gasto no es una inversión cuando uno invierte en sí mismo cuando uno invierte en esta cuestión que hace a su manera de ser en el mundo a su manera de sentirse mejor en el mundo más pleno a su propia realización y demás al encuentro con ese ser ahí hay una inversión y una inversión es para el futuro es para uno un gasto uno puede gastar en un objeto digamos como decía hoy Rosario en un iPhone pero eso no es una inversión muchas veces pero sí la salud porque la salud no viene en cambio un objeto uno lo puede tener en un momento sí en otro momento no pero el ser de uno está siempre con uno entonces vale la pena la inversión en uno mismo de tiempo de dinero de ocupación así que bueno eso es lo que les quería decir porque de alguna manera desconozco de México y les puedo hablar solamente de que conozco y me parece que bueno que a lo mejor les puede aportar algo y si puedo ayudar a algún desarrollo o alguna red que podamos hacer encantada aprovechando que tienes la voz Mariela para ti y para Fania hay una pregunta muy concreta pregunta por aquí Lauriera Cheta si tienen videoconsultas si ustedes atienden a través de videoconsultas entonces si ahí van a ver el comentario de Lauriera Cheta si le regalan por ahí los datos a Laura que está preguntando eventualmente pueden ayudar a alguien ¿no? se los suplicamos por favor ¿no? así que por favor Mariela, Fanny ahí contestan a Laura y ahora sí Fanny perdón ya se nos vamos ahí para dos horas Dios de mi vida perdón pero el tema lo amerita es una inversión de tiempo porque estamos reflexionando sobre un tema del que tenemos que hablar pues yo rápido lo único que sí me gustaría como decir es que creo que ya sea si eres médico o paciente bueno yo que uso estas dos palabras porque es mi educación médica sí este hay que acercarse desde la empatía y creo que eso ayuda mucho también para los que no son pacientes sino los familiares amigos etcétera a veces a veces es difícil salirnos de nuestras cabezas y pensar en nosotros y tanto tanto si tú eres el que tiene que dar tratamiento como el que lo tiene que recibir o estar cerca de quien lo recibe eso es muy muy importante creo que esa es como parte esencial de que estas cosas salgan adelante y que no se nos olvide de las dificultades de otros en estos aspectos no todos tienen acceso a lo que nosotros tenemos acceso brindar ayuda cuando podemos y obviamente pues seguir empujando como nuestra generación puede como juventud para que estas cosas pasen igual y no ahorita pero igual y en unos años por ahí en esos en esos ayudas Diego Saldarriaga dice no encuentro el sentido de mi vida donde voy ojalá puedan un poco compartirle algunas de las experiencias que han estado comentando aquí y algunos links que permitan a personas como Diego encontrar alguna posibilidad para empezar a reflexionar sobre lo que le está pasando aquí tanto Rosario como Juan Carlos y como Greta han dejado algunos links que permiten reflexionar sobre o encontrar información sobre el tema que estamos abordando Juanita también dejó por ahí alguna información reiterarles la invitación para que pasen al chat para que sigan reflexionando y nosotros desde Vivir el Confinamiento nos quedamos con la tarea de abrir otro espacio porque como hemos mencionado es importante socializarlo hablarlo reflexionarlo tomar conciencia de manera tal que vaya también las autoridades de salud reflexionando sobre las políticas públicas que se tienen que hacer en ese punto y todos estamos conscientes que a lo mejor no somos médicos aquí ni Ivette ni yo ni mucho menos lo más que podemos hacer digamos la manera en que podemos solidarizarnos con esto es abrir estos espacios dejar un espacio para esta reflexión que eventualmente puede ayudar a alguien y por supuesto que nos quedamos con el compromiso de abrir otra sesión más a lo mejor abordando temas un poco más fisiológicos seguir hablando del tema hasta que lo podamos considerar algo normal ¿no Ivette? y para todas las personas que nos están escuchando y que de pronto no han afortunadamente experimentado ninguno de estos espacios emocionales yo recuperaría una reflexión que hizo algún día un amigo que ha abierto su proceso depresivo y lo ha hecho a través de la literatura Mauricio Montiel que dice que fácil resulta juzgar desde la comodidad de una existencia sin depresión lo difícil es tratar de entender las motivaciones que engendraron una decisión tan radical el dolor acumulado muy probablemente durante años y agazapado detrás de la máscara cotidiana así que para quienes no se han encontrado en un momento así seamos conscientes inconscientes de que no es un tema de voluntad el querer sonreír el querer estar bien el querer es un tema de salud pública y entonces bueno erradiquemos el échale ganas erradiquemos por favor bueno pues agradecerles les recordamos dos cosas únicamente la primera es que se amplía el tiempo para la participación de la sesión que tuvimos la semana pasada sobre ti no al ratito les dejamos toda la ha sido una semana muy muy ajetreada para Areli para Rosario y para mí por eso decidimos ampliarlo les vamos a dejar nuevamente cuáles son como las reglas de participación para que quienes ya lo hicieron sigan participando y quienes todavía no lo han hecho tengan la oportunidad de hacerlo y nos veamos el próximo año que ya podamos estar en una vendimia pues ahí en encenada con el con quien resulte ganador pues nada nos vemos la próxima semana Rosario no sé si tú quieras comentar algo antes de cerrar la sesión en Facebook si no no simplemente mandarle un saludo muy grande a Areli que es parte fundamental de este espacio pero que ha tenido algunos problemas de conexión ya saben que esta pandemia pues no nos deja en paz entonces algunos tenemos problemas de conexión ellas que se le va la luz que se le va la internet pero ella está presente aquí con nosotros y mandarle un saludo porque no queremos olvidarla no queremos que parezca que ella no es importante es absolutamente importante y la tenemos en el corazón de hecho corrió a la casa de sus papás pero está un poquito retirado para que lograba conectarse ya no decidió ya no conectarse aunque sí estuvo en el chat ahí con nosotros acompañando pues gracias nos vemos la próxima semana hasta luego ramos gracias